El coordinador de turismo, Néstor Navarro, informa a la comunidad de los avances en torno al plan de desarrollo turístico pensado para implementarse en el municipio, un trabajo que se viene realizando de la mano de la gobernación y el colegio mayor. ¿Cómo comienza? Ya el colegio mayor, que es el que va a hacer el estudio de este plan de desarrollo, se le ha entregado la información y ellos han venido haciendo unos trabajos en el municipio desde hace años. Hay mucho trabajo adelantado, entonces se hace el plan de desarrollo, después no lo entregan a nosotros y nosotros lo pasamos al consejo para que sea totalmente aprobado y las administraciones que vienen en el futuro empiecen a implementar este plan de desarrollo turístico para el municipio. Aparte de lograr un mayor ordenamiento para Urrao, esta ruta le apuesta a un plan local de turismo que sea sostenible en el tiempo y amigable con la naturaleza. Esto es un gran paso, un gran paso para el municipio de Urrao, hoy se firma ese convenio y se empieza este plan de desarrollo que va a beneficiar realmente al municipio de Urrao y como le digo y siempre recalco, la sostenibilidad ante todo, para que no sea un turismo depredador. Uno de los objetivos a cumplir tras este plan de desarrollo es el tener claridad en torno al camino que tiene que tener Urrao para poder convertirse en un municipio turístico, identificando qué es aquello que debe implementar la administración y el sector privado, impulsando los medios para lograr que este mismo sea un eje de desarrollo económico y social.